Sirio, la estrella más brillante del cielo, se acerca a la Tierra y se alinea directamente con las pirámides de Giza y la Esfinge, el Gran León. En Egipto, en esa época del año, el río Nilo suele crecer significativamente, lo que, según se dice, tiene algo que ver con la apertura del portal del león y la afluencia de energía que tal acontecimiento proporciona. Prepárese para la apertura profunda y sagrada que es el portal estelar 8-8 o portal del león. Esta puerta espiritual se abre el 25 de julio, alcanza su punto máximo el 8 de agosto y se cierra el 12 de agosto. La puerta del león es una alineación armónica significativa que activa códigos de luz y transmisiones diseñadas para estimular la energía espiritual dentro de ti. El sol está en el signo astrológico de Leo durante este tiempo. El símbolo zodiacal del león coincide con la alineación astrológica del sol durante este portal de energía. Hace muchos años, antes de que yo supiera que era la puerta del león, no podía dormir justo antes de que se abriera el portal. Habiendo sido guiado para pasar algún tiempo en Glastonbury, estaba intensamente inquieto una noche a principios de agosto, y mientras estaba despierto me encontré con el rostro de un león sagrado. No pegué pestaña en toda la noche, y aún así el león se quedó conmigo, flotando justo en frente de mi tercer ojo. Al día siguiente deambulé sin dormir por Glastonbury High Street. Mi cuerpo de repente me advirtió que quería entrar en una tienda. Fui empujado hacia el fondo de la sala y me encontré frente a una hermosa exhibición de iconografía del antiguo Egipto y una pintura enorme y colorida de la cara de un león. El espíritu estaba hablando. La puerta del león se había manifestado. No dormí ni una sola noche completa durante más de un mes. Apenas logré dormir dos o tres horas. Fue intenso, cuanto menos. Visualicé noche tras noche mi cuerpo siendo llevado a los cielos estrellados y alineándose con constelaciones, ondas galácticas de luz, pirámides, portales dorados y mi estructura estelar mercaba o vehículo de ascensión. El portal del león activa una geometría sagrada extremadamente poderosa y lo vincula con sus antiguas conexiones con Egipto y Sirio. La energía siempre te prepara para el periodo de mayor descarga. Presta atención a tus mensajes internos. ¿Qué necesitan tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu en este momento intensivo de realineación? Toda esta guía está preparando tu energía para las descargas y el viaje que está por venir. Si sientes el llamado de alguien para meditar con él, actúa sobre este mensaje. Muchos de vosotros estáis siendo vinculados antes de este portal con otras almas que necesitan anclar nuevas vibraciones y con quienes compartís encarnaciones pasadas significativas en Egipto. Las nuevas ondas de luz del portal de la ascensión y el portal de la estrella de la puerta del león se están preparando para acariciaros. Gracias por ver el video.